Mi chirito favorito. Buenas tardes, señor Halley. ¿Cómo estás? Mi pichita corta. Me encuentro… ¿Qué? Me encuentro muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Pues muy bien, ahora que hablo contigo, mi chirito favorito. Ayer, ¡buah! Vaya… Le di esquinazo a dos policías. Vaya pringao los policías, tú. Es que la policía no sabe conducir, a ver si te entera. No son competencia pa' nosotros. Claro, qué pringao que son, tío. Yo flipé. O sea… Cinco veces les tuvimos que… No, seis, perdón. Tuvimos que pasar ubicación para que nos sigan. Y vieras qué malos. Ah, puta madre. Escucha, ¿qué estás haciendo ahora? No, escucha, ¿qué estás haciendo tú? Ah, pues nosotros, Macroplantación, hemos plantao una dosieta, tresieta plata. Ah, hostia, ¿dónde? Ya la vas a perder. Pues nada, ya la hemos cochechao. Que te digo que sea un temita que he hecho para el… Le he hecho una tiraera. Bueno, no lo he hecho yo, pero… Una tiraera para el mofetero ese de mierda. Salio, a ver si lo hunde, por favor, porque ya no te está cogiendo con mucha la evolución. La gente ya está hablando y diciendo que es mejor que tú. Yo te defiendo a muerte. Lo sé, brother. Siempre confío en ti. Tú eres una persona que nunca… Sé que nunca me la intentaría meter doblada, ¿sabes? Me la pala. Te voy a llamar, ha podido llamar. Venga, bro. Escúchame, bro. Quiero que tú sepas que pa' la mía el único, ¿de acuerdo? El primero y el único. Lo sé, bro, lo sé. No hace falta que lo digas a la cara. Es solo que leo de acértelo, porque me vi el a la cara, nomás. Pero ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué pasa? Porque es secretismo. O sea, porque… Bueno… Mira, vamos con las mismas gafas y todo, mira. Es que a ti no te veo. Estoy viendo a tu hijo, el aquel oso. Que no es mi hijo. Lo que pasa es que está sentado mío encima y no veo nada. Estoy viendo la cara ahora mismo. Ya, porque está delante mío sentado, el idiota. ¿Te está viendo? ¿Qué tal? ¿Te está empotrando a tu hijo? ¡Qué tulvio! ¡Ya me estoy empotando a mi hijo, retrasado de mierda! ¡Hali se está empotando a su hijo, qué tulvio! ¡Que no me estoy empotando a nadie, idiota! ¡Hali, dale un Lanitel! ¿Qué… Cajo en la madre que lo parió el retrasado de mierda este, tío. ¿Qué pasa? Que dice que te estoy empotrando. ¿Por qué no te has bajado, idiota? ¿Pero por qué me voy a bajar? Yo me veo bien. ¡Imbécil! Ahora hemos quedado como si nos gustase la tuerca, macho. Papito, esto es altamente confidencial. No puedes decir absolutamente nada. Nunca. Nunca saldría nada de mi boca. Claro, pero entrar sí que entra, hijo de perra. Que te haces unas buenas ahí, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Cochino con la coral, con la coral! ¡Cochino con la coral, ahí! ¿Qué te mete en la boca la coral, qué te mete en la boca? ¡Más raro! Yo ya no quiero la coral. Todo el jugo de príncipe. El jugo de príncipe le mete. ¡Que me pegó los cuernos, patrón! Le pegó los cuernos, pero le metió la ver***. Da igual, da igual lo que le dices. Escúchame, papito, lo que iba y decíndote, papito. Llega todo momento de un hombre en el cual decide darse un descansito, ¿sabes? Entiendo. Un descansito a la pinga, aquí abajo. O sea, no es la tuya, la mía. Ah, vale. Eh… Y bueno, la verdad que ahora mismo, pues… Soy un hombre… Soltero. ¿Es soltero? Sí. ¿Qué pasó con la hermana de… ¿Cómo se llama? De Copo de nieve, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? Evelyn. Copito, ¿no era Copito? Copito. La Evelyn esta no me gusta, la verdad. ¡Copito! Hace mil años que ya no estamos con ella, ¿qué hablas? No, no, no. La hermana de Copito. Ah, la Venus. La Venus. Mira, papito. Eh… Estuve con ella, me la trinqué. Le di… Matarile. Y al día siguiente, me enfadé con ella por una cosa que hizo. Eh… Porque me puso ahí… Normal, todas mienten. Me puso ahí delante de la otra con la que estaba ligando, ¿sabes? Y me hacen un show ahí en medio del hospital, ¿sabes? Las pedazas de perras. Vaya guarras. Vaya pedazo de guarras. Así son. Total. Eh… Que me dice… Bueno… Eh… Yo te dije que podía estar con otras, no sé qué… Pero si me lo hubieses dicho, no sé qué, no sé cuántos… Y dice, bueno, si quieres algo, me lo dices. Si no, pues nada. Y le digo, bueno, pues ahora ya no quiero nada. Como si fuera un trámite, ¿sabes? Como si fuera un trámite. Y la dejé, la dejé. Le dije, pues ah, no me quieres, no te vas a enfadar porque me he liado con otra. Pues bien, pues no te enfades. Pero ahora ya tú y yo no somos nada, perra. Le dije eso, en toda la cara. ¿Qué siguen? Literal. Literal. Casi le pega y todo. Y le saqué un dedo. Bien hecho. Bien hecho, patrón. ¿Sabes por qué? Porque el macho alfa es usted. Así es. El macho alfa, guapo, sexy, planta, pollo humilde. Y ahora, solo quiero una mujer que me rellene. Pero no como coral, ¿eh? O sea, me refiero que te llena debajo. Le paso el teléfono a la coral. No, no, no. Ese tipo de coral no. O sea, ese tipo de mujer no. Me refiero que me llene el corazón, me refiero, ¿sabes? Yo conozco una cuanta, pero todavía no creo que ninguna acredite su amor, patrón. ¿Pero su amor a qué? Estoy estresado con el tema de la esta. ¿De la qué? De la EMI. Yo no estoy tan estresado porque hablé con usted hoy. Pero ayer estaba muy estresado, en verdad. Escúchame, la EMI esa no tiene ni idea. No ves que no tiene ni fucking idea de ser periodista. Es retrasada. Patrón, patrón, que usted estaba con ella en el carro y le dijo, le dijo, papito, sube la cabeza. Y cuando saqué la cabeza, yo le dije, ah, papito. Y por eso sabes que soy yo. Pero tú le puedes decir, pero papito se le dicen a mucha gente, a mucha gente se le puede decir papito, ¿sabes? Exactamente. Papi, papito, eso. Eso es. Los colombianos dicen papito. Escúchame, Harry. Escúchame. La próxima vez que la veamos y vayamos con la máscara, tú veis eso, nos ponemos el nombre de alguien en la ciudad. Vamos a averiguar dos nombres y nos ponemos el nombre exacto, tal cual. Y va a ver que se va a creer que son nosotros. Ya está. Isidoro, Isidoro y yo, Bo. ¿Cómo se llama Bo? Bo-xin. Bo-xin creo que se llama. Bueno, pues así, ya está. Iba a ver qué va a hacer. Buenas noticias, mañana salga la noticia, que ya sabe qué es eso. Pero que Isidoro le dijo, el Isidoro ya le dijo que usted era Harry y que Draken… Creo que fue en el Baby Shower. Pero da igual, da igual, da igual, da igual. Tú tranquilo. Si esta tía le dice cuánto tontería es, se la va a creer, no te rayes. Y lo peor es que ella quiere que yo le diga la verdad… Ella me dice, tranquilo, que no se lo voy a decir a la policía, yo solamente quiero que confíes en mí y te diga la verdad. Yo le dije, no, tranquila, que yo no tengo ninguna verdad. No tengo nada que esconder. ¿Y cómo va el documental que hiciste de lo que grabamos el otro día? Va bien. Lo que pasa es que me falta una partecita que necesito… Necesito… Se está atrasando eso, eh. Mira la coral, mira cómo suben las fotos ahí. Uy… Lo que pasa es que necesito la parte donde ustedes me pegan. ¿Sabes? Porque… Es que perra, tío, no sale ahí bailando, macho. Haciendo la campana, tío. Mírala, qué zorra. La coral. Haciendo la campana, sale ahí, tío, en un vídeo que tiene. ¡Ding, dong, ding, dong! ¡Ding, dong, ding, dong, ding, dong! Desde luego te… ¡Hostia! Se la ha visto medio troto, tío. Qué cojones, macho. Una chica extrovertida, pone. La que… ¿Está metida de rosa? Sí, sí. Saleía haciendo el martillo pilón. ¿Sí o no? Pero… A esta le gusta… No sé. Por lo que he escuchado por ahí… Está con muchos tíos, no solamente conmigo. Papito, da igual. Te has visto la cara. Tampoco puedes aspirar a muchos, tío. No pasa nada, brodo. Patrón, yo soy feo, pero el futuro están los feos. ¿Por qué? No sé. Es la única esperanza que me queda, patrón. Pues… No pongas muchas esperanzas en eso, la verdad. En fin, papito. Eh… Pues nada. Vamos a entrar… Si consigo… Claro. Si consigo alguna chica, le digo, eh. ¿Qué tal? No pasa nada. No pasa nada, nos vemos. Tómalo ¡Fáfru trails! Seguimos en el Därxano. ¡Sí! Laestrán muchas actresses entre ellas que se muere! En la ANA de losépoque de las que se oye!